¿Qué estáis diciendo aquí? Estamos grabando un video. Mandos un saludo. Saludo a la cerveza fría. Ahí va. ¡Eh, David! Ahora viene, ahora viene en la placeta. Aquí estoy yo. Tienen que ser las falleras al nivel. Porque soy yo. ¡Señor de la cerveza! ¡Vamos a la boca de la cerveza! ¡Gracias! 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 Ahora, unos pasitos de merengue ¿Y el paso doble? El paso doble que se debe bailar, el paso doble.